Chicos que no logran ingresar, pues nos puedan luego ver la grabación. Bueno, ok, entonces Caleb, Gabriela y Ángela están todos conectaditos en el mismo terminal. Buenas tardes, chicos. Y bueno, pues hoy vamos a tener una clase en dos espacios. La profe Ruth está un poco indispuesta, por eso está en aislamiento preventivo, pero nos va a estar acompañando aquí en el chat, en intervenciones muy pertinentes todas. Bueno, chicos, voy a compartir la pantalla para que vayamos avanzando en la clase del día de hoy. Vamos a concluir. Hoy quiero que concluyamos este tema de los fundamentos de administración. Quiero que terminemos de ver toda esta parte que estábamos viendo de lo que veníamos hablando de lo que es lo básico de la administración. Venimos hablando de las escuelas administrativas, de algunos principios de administración. Entonces hoy vamos a darle cierre a este proceso. ¿Por qué? Porque ya esta semana debemos estar cerrando el primer módulo. Eso quiere decir que tu profesor de acompañamiento deberá estar siendo el parcial del módulo. Un módulo en el que hemos abordado los elementos básicos de la administración, las escuelas de pensamiento administrativo. Y hoy abordaremos algunos otros conceptos que nos permitirán, a partir de la otra semana, arrancar con las temáticas de planeación. Entonces, hoy la clase vamos a hablar un poco de la administración, la organización y la empresa. Vamos a reconocer diferentes tipos de organizaciones de empresas. Vamos a hablar de un tema que es fundamental en la administración moderna, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Y si nos alcanza el tiempo, alcanzaremos a hablar de el proyecto integrado. Si no nos alcanza el tiempo, por favor, háblalo con tu profesor de acompañamiento durante esta semana. Recuerda que el proyecto integrador ya lo debes de estar empezando a hacer, porque como proyecto integrador va integrando absolutamente todo. Bueno chicos, recuerden que esta clase está siendo grabada y que por lo tanto se pueden tomar fotos y todas las participaciones quedan registradas en la clase. Básicamente, hoy nos vamos a centrar en el concepto de organización como objeto de la administración. Yo quisiera que alguno de ustedes me dijera qué diferencia encuentra entre la organización y la empresa. ¿Hay alguna diferencia? ¿Creen que hay diferencias? ¿Creen que es lo mismo? ¿Cómo organización y la empresa son conceptos iguales? ¿Son conceptos iguales? ¿Son conceptos similares? ¿Quién nos ayuda con esta competencia? Bueno. A ver, Juan Andrés Contreras. Hola Juan Andrés, ¿cómo vas? ¿Me escuchan? Sí. Perfecto, Juan Andrés, contanos. Para ti, ¿qué diferencia hay entre empresa y organización? ¿O es lo mismo? No, no es lo mismo, profe. Básicamente, una empresa es el resultado de una inversión, mientras que una organización es básicamente la estructura y los elementos que compone la empresa. O sea, que es para ti. Por ejemplo, una panadería puede ser una empresa y la organización son todos los componentes que hay dentro de la panadería. Ok, es que para ti toda empresa necesita una organización. Ahora, ¿toda organización tiene que estar anclada a una empresa? Yo creería que, claro, pues porque, digamos, una panadería no puede funcionar sin su organización. O sea, elementos como un horno o cosas así son fundamentales para que la empresa funcione. Ok, bueno, tienes parte de razón. Tienes muy buena idea de la diferencia, pero quiero complementarla. A ver, ¿quién más? De pronto, Leslie Martínez. Leslie, hola. Hoy pronto, Erika Sandoval. Erika, ¿cómo estás? Hola, Erika. Hola, profe. ¿Cómo vas? Es que tengo un problema con este micrófono porque no me lo quiere leer. Entonces, estoy de dos partes. Ahí te escuchamos perfecto. Contanos, según lo que nos dijo Juan, ¿cómo lo ves? ¿Para ti hay diferencia? ¿Una organización puede existir sin empresa? Ambas como que se complementan porque las empresas necesariamente necesitan una organización para llegar a sus objetivos y pues las organizaciones hacen parte de la empresa. Ok, Erika, muchas gracias por tu participación. Profe Ruth, no sé si tú puedes ayudarnos a aclarar esta diferencia, esta dualidad entre si es empresa o si es organización. Por supuesto, por supuesto. A ver, toda organización, hay diferencia entre la... A ver, la organización contiene la empresa, ¿cierto? Cuando hablamos de organización, estamos hablando de un concepto macro. Cuando hablamos de empresa, estamos hablando de una unidad de negocio más pequeña. Ustedes han dicho, la empresa necesita organización, por supuesto, pero ahí se están refiriendo a la parte del proceso administrativo, ¿cierto? Toda la parte de organización, pero cuando hablamos en términos generales de una organización, estamos hablando de una familia como organización, estamos hablando de un equipo de fútbol como organización, estamos hablando del grupo de amigos que ustedes tienen que salen el sábado, el domingo a jugar o se van a montar en bicicleta o van a comer. Todos estos eventos que reúnen a varias personas son organizaciones. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la diferencia se encuentra cuando yo establezco si una organización tiene ánimo de lucro o no tiene ánimo de lucro. Pues regularmente las empresas que se estructuran con el propósito de recibir ingresos, de prestar un servicio, ¿cierto? Prestan un servicio y reciben ingresos, regularmente son unidades de negocio con ánimo de lucro, pero la familia no tiene ánimo de lucro. La familia es una organización que se constituye por diferentes motivos, pero no tiene ánimo de lucro, tiene otros propósitos, ¿verdad? Entonces, en términos generales y ya para cerrar, una organización contiene la empresa. ¿Sí? Muchas gracias, mi profe. Entonces, miren chicos, como la organización, esto que hablábamos acá, o lo que nos está aclarando la profe Ruth, la organización es algo mucho más grande, más general que la empresa, también puede ser objeto de administración. Porque una organización, así sea un grupo social, pues requiere algunos elementos que estamos viendo en la administración. Por eso hoy en día se habla de administración de organizaciones, no solamente de administración de empresas, sino también de las organizaciones, como un elemento donde lo fundamental son lo que nos decía un poco Juan, las relaciones que hay dentro de la empresa, las relaciones entre las personas. Con esto tiene que ver la organización. Vamos a continuar por aquí y les quiero recomendar algunas lecturas, como siempre, todas las claves hablamos de algunas lecturas. Y esto tiene que ver con la actividad que podríamos estar desarrollando durante esta semana con los profesores de acompañamiento, que son los hitos del desarrollo empresarial Vallecaucano. La idea es que podamos reconocer esos elementos fundamentales que marcan el desarrollo empresarial del Valle del Cauca. Un hito es ese momento, ese punto de quiebre fundamental cuando empieza a desarrollarse algo. En esa película donde está todo en calma, pero hay un momento que hace que gire la película, ese es un hito. Un hito en el desarrollo empresarial del Valle del Cauca, por ejemplo, podría ser la creación del puerto de Buenaventura. A partir de la creación del puerto de Buenaventura, todo el desarrollo del Valle del Cauca, en unidad de la región del Valle del Cauca como una región exportadora, pues se vuelve posible. Igual, la creación del ferrocarril de Occidente y la finalización de ese ferrocarril se vuelve un hito en el desarrollo empresarial del Valle del Cauca. Entonces, vamos viendo los hitos y para esto voy a recomendar esta historia del desarrollo empresarial colombiano, porque allí podemos entender cómo la empresa y obviamente cómo la administración, la gerencia, la gestión, han llevado a que se desarrollen en el país y en la región ciertas actividades. Igual, está una segunda lectura. Empresas y empresarios en la historia de Colombia, no dejen de leerla, no dejen de verlas, porque nos sirve para este cierre de este primer módulo, que nos va a servir como preámbulo para el siguiente módulo, donde arrancamos ya el proceso administrativo. El proceso administrativo tiene cuatro fases. Entonces, planeación, entonces, para que algo se vuelva un hito, algo que se vuelva importante, pues la planeación se vuelve un elemento fundamental para marcar un desarrollo. Entonces, profesor Diego, ahora que tú hablas de los hitos, es importante la comprensión del concepto de hito, porque cuando vamos a ir a la empresa, vamos a mirar el desarrollo de la empresa, es básico preguntar cuáles son los hitos que han posibilitado que la empresa crezca, ¿cierto? Porque crece la empresa, se abre la empresa, luego pasa algo, quizá pidieron un préstamo, quizá llegó un socio, quizá vieron la necesidad de comprar más equipos. Entonces, esos eventos se convierten en hitos que posibilitan a la empresa dar saltos hacia el crecimiento o hacia el desarrollo. ¿Listo? Entonces, lo interesante es conocer esos hitos, por qué se dieron y cómo ayudan al crecimiento organizacional. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Perfecto. Entonces, vamos a centrarnos ahora en la organización, perdón, como objeto de la administración. Muchas veces, la organización, cuando es objeto de la administración, es susceptible de volver a esa empresa. A veces, con los amigos nos reunimos y platicamos, y vemos que la cosa va chévere hasta que a alguien se le ocurre. ¿Por qué no hacemos un proyecto productivo? Entonces, cuando la organización es objeto de la administración, pueden surgir varios elementos. Y para arrancar con este tema, quiero que me ayuden a construir, nos ayuden a la profe Ruth y a mí, a construir la organización, el concepto clave de organización. Quisiera que me dieran unos 10 ítems de qué creen ustedes que es fundamental en una organización. Ayúdenme para irlos escribiendo acá. Quiero escucharles. La planeación. Planeación, gracias. Excelente. La planeación. Una organización sin planeación es simplemente una recocha. Entonces, estrategias. Estrategias amagadas a la planeación. ¿Cierto? Porque yo no puedo hacer nada, yo no puedo plantear un plan de acción si no tengo una estrategia para llevarlo a cabo. ¿Qué más debe contener una organización? La dirección. Dirección. Fundamental tema de la dirección. Porque podemos planear, podemos tener estrategias, pero si no tenemos quién nos guíe, quién nos oriente, pues, muy seguramente todo el mundo va a ir para cualquier lado. ¿Qué más? Determinar el objetivo. Objetivo. Muy amarrado esto a la planeación, porque en el plan yo debo tener claro hacia dónde quiero llegar. Y si tengo claro hacia dónde quiero llegar, este líder, este director, pues va a saber cómo llevarme y por qué camino llevarme. ¿Qué otro elemento tiene la organización? Calidad y eficiencia. Calidad y eficiencia. Calidad y eficiencia. Me encanta esto. Me encanta esto. Y me encanta porque quiero que me ayudes a pulir el concepto de eficiencia. Recuerden que hablábamos de eficacia, efectividad y eficiencia. Entonces, ¿cuál de los tres sería más adecuado? ¿Continuamos con eficiencia? ¿O será con efectividad? ¿O será con eficacia? Pues yo creo que con eficiencia, ya que pues va muy ligado como a cumplir adecuadamente pues con una función o un producto. La eficiencia es la suma de la eficacia y la efectividad, ¿no? Pues por eso continuamos con eficiencia. Recuerden, claro, calidad. Si no hay calidad y la calidad no necesariamente tiene que ser alta. Lo veíamos la semana pasada con la propia que nos hablaba de la obsolescencia planeada. Que también hay calidad baja. Y una organización también puede determinar que su calidad sea baja. No es lo ideal. No nos va a generar competitividad. No nos va a generar productividad. Pero incluso así lo ha. ¿Listo? Perdón, profesor Diego. Salomé nos dice que hubo un momento en que no te escuchó. Que si repites lo último. Salomé, ¿lo último en relación con qué? ¿Con eficiencia? ¿Con eficiencia? Sí, profesor. Ok. Eficiencia. Ser eficaz es lograr los objetivos. Ser eficaz es lograr los objetivos con el menor número de recursos o con los recursos necesarios. Ser efectivo es lograrlo en el tiempo que se requiere. Cuando yo tengo las dos cosas, soy eficiente. Salomé. Esa es como la diferencia. Por eso privilegiamos el concepto de eficiencia. Porque la eficiencia es la reunión de la efectividad, lograrlo con los recursos que tengo y la eficacia que debes hacerlo en el tiempo determinado. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. A lo menos quedó claro el concepto, ¿sí? Si no, me dice y lo volvemos a aclarar. ¿Se lo que quedó bien? Bueno, creemos que sí. ¿Lo podría repetir, por favor? Para mí, para mí. Por favor, lo repites. No entendí. Dailin, te lo dije el jueves en clase y te lo puse con el ejemplo de los pasteles. No te lo voy a repetir. ¿Por qué? Porque te dije el jueves y lo dije en clase presencial. Ejemplo de pasteles, chicos. Que Dailin cierre los oídos. Se los pongo a ustedes. Tienen que hacer un pastel. Porque si la receta dice que un litro de agua, tres huevos, un cuarto de mantequilla, no sé cuánto de harina. Si lo hacen con esos ingredientes, son efectivos. Si lo hacen, son efectivos, pero puede que no sean eficaces. Porque la eficacia habla del cumplimiento del tiempo. Entonces, yo gasto los materiales, pero, pero, me demoro más del tiempo seleccionado. Masterchef, arriba de las manos, te dieron una hora. Ese pastel lo tienes que hacer en una hora. Si haces el pastel con los recursos que tienes que hacerlo, sin desperdiciar mucho, sin que te falte mucho, sin que te sobre mucho, y además lo haces en el tiempo, y el conjunto de esos dos, de la eficacia y la efectividad, te convierte en eficiente. ¿Listo? Bueno, denme otro concepto de organización que debe ser fundamental en la organización. Eficiencia fundamental. ¿Qué otro elemento? Profe, gestión de recursos. Recursos, gestión de recursos. ¿Qué son los recursos? ¿O qué tipo de recursos existen? Pues, puede ser un recurso natural que utilice una empresa. Ok. Los seres humanos somos naturales. ¿Será que somos recursos? Sí, también cabería ahí, ¿no? Dentro de la gestión de recursos humanos. Sí. Ajá. Acuérdense lo que habíamos hablado desde hace días. Las personas son talento. No somos. Dime. Profe, yo iba a decir lo mismo que dijiste. Ah, bueno, bueno. Sí, las personas son talento. Las personas son capital. Las personas no son recursos. Aunque yo les, o con el profesor les hemos dicho, vamos a encontrar todavía en los libros de administración que nos hablan de recursos humanos. Y cuando hablan de recursos, hablan de financiero, humanos, planta física y demás. No. Tratemos nosotros de cambiar eso. Cada vez que hablemos de recursos, dejamos por fuera el talento humano. Porque el talento es talento. ¿Listo? Muy bien. Gracias. Tienes razón. Profe. Dale, dale. Dinos. La comunicación. Listo. La comunicación. Déjame yo aclarar aquí una cosa con los recursos para que lo tengamos muy claro. Mis queridos futuros gerentes. Un recurso es algo que tú puedes acumular para luego gastar. Es decir, la plata, tú la puedes acumular para luego gastar. El agua, tú lo puedes acumular para luego gastar. La materia prima, tú la puedes acumular para luego gastar. El tiempo, tú no lo puedes acumular para gastarlo luego. O sea, el tiempo corre. Y ese se gastó y ya. Entonces, el tiempo tampoco es un recurso. Los humanos, tú no los puedes acumular para luego gastarlo. A no ser que estés en una estructura esclavista. Y eso ya no existe o es ilegal. Entonces, por eso los recursos tienen que ver con esto de la acumulación. Comunicación. Me encanta este concepto. Chicos, en una organización, si está centrada en las personas, si está centrado en precisamente esas relaciones, pues si no hay comunicación, ¿cómo hace para funcionar? Nos faltan dos concepticos adicionales, chicos. ¿Personal administrativo? Presupuesto, ¿no? El presupuesto lo podríamos considerar dentro de los recursos. Pero miren que las personas son el eje central de una organización. Y tanto es así que casi que las vemos de manera independiente a la organización. Podemos hablar de la estructura, podemos hablar de lo financiero, pero las personas son algo que consideramos por aparte. Denme una vez. Juan José Mora habla de evaluación. Uy, eso está buenísimo. Evaluación. Lo que no se mide, no se controla. La evaluación tiene que ver con factores de medición. Si tú no evalúas tus procesos, si tú no evalúas el cumplimiento de los objetivos, si tú no te evalúas la eficacia, la eficiencia y la efectividad de las estrategias, de lo que planeaste, de la calidad, de cada uno de estos elementos, pues la administración no tendrá sentido. Gracias, señor amigo. Fíjate que Catalina, Catalina nos había dicho producción. No la habíamos visto. Producción. Producción. Claro. Por supuesto. Todo esto tiene que estar amarrado a procesos de producción. Incluso en el servicio. Un servicio médico. El médico como tal no te saca un producto tangible, sino un producto intangible. Pero para llegar a ese producto intangible, tuvo que pasar por un proceso de formación que en la vida de la industria sería todo el proceso de producción. Entonces, muy bien chicos, entonces miren algunos elementos de lo que es la organización. Vamos a continuar. Denme aquí dos segunditos, yo borro el tablero. Y vamos a continuar por acá. Historia. Ok. Miren que la organización tiene diferentes componentes. Y quiero que los veamos a la luz de estos seis elementos. Partimos de algo que en la organización se llama la cultura empresarial. La cultura empresarial, vamos a dividirla en dos partes. La cultura. La cultura son aquellos elementos que a ti te identifican, que particularizan o particularizan un grupo de otro grupo humano. Por ejemplo, en Colombia está la cultura paisa, está la cultura vallecaucana, está la cultura pastusa, ¿cierto? Y entonces cuando usted va a la cultura paisa, entonces le hablan así, pues bien bonito, María pues, hombre, te sirven fríjoles y arepa, y escuchan un tipo de música. Si uno va a pasto, pues le hablan así. Y otras cosas así como, qué rico. Uy. Y entonces te hablan de otra manera, te sirven otro tipo de comida, muy seguramente otro tipo de deporte. Y cuando estás aquí en el Valle del Cauca, ¿eh? Comemos champús y tomamos, eh, comemos champús, no, tomamos champús y comemos choblado, ¿eh? Otro tipo de acento, otro tipo de comidas, otro tipo de prácticas que nos particulariza. En las organizaciones sucede exactamente lo mismo. En una empresa puede que me dedique a lo mismo, pero la cultura, la manera como hago mis procesos puede ser radicalmente diferente una de otra. Por ejemplo, ustedes que están recién graduados del colegio, muy seguramente escucharon en cambio un colegio que se llama Luis Horacio Gómez, que utiliza una pedagogía académica que se llama Waldorf. La pedagogía Waldorf y la pedagogía tradicional en últimas, un colegio como el Luis Horacio o un colegio como el tradicional graduaron estudiantes de once que presentaron pruebas de ICFES, pero la forma como lo hicieron, como lo llevaron a lograr esas competencias es diferente. Hay universidades, en las universidades también ocurre lo mismo. Piensa en una empresa de telefonía celular, claro, Movistar, Virgin, WoW, Tivo, son cinco o seis empresas de telefonía celular diferentes y la forma como se trabaja al interior de la organización, los tipos de relaciones, los tipos de estructuras son diferentes. Al final, el cliente percibe un servicio similar, pero las formas de organizarse son diferentes. profesor Ru. Sí, señor. Es que quería recordarle a los jóvenes, ya que acabamos de ver las escuelas, que si yo asumo el concepto de escuela, por ejemplo, la teoría científica versus la teoría del comportamiento humano, y voy a mirar una organización, ya encuentro el concepto cultural, ¿cierto? En la teoría científica, lo importante para la empresa ¿qué es? es la productividad, es la producción, es la especialización, que la gente haga rápidamente, ¿cierto? Que sean eficientes en esa producción para que tengamos más que vender. Pero si vamos a una empresa que trabaja con la escuela del comportamiento humano o de las relaciones humanas, ¿qué encontramos? Calidad de vida, priorizan planes de bienestar. Entonces, el concepto cultural, por eso está puesto en la mitad, porque es como el aire para las empresas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos diferenciamos? Como decías tú al comienzo, ¿cuál es el diferenciador empresarial que nos va a permitir competir con las otras organizaciones sin dejar de ser nosotros mismos? ¿Listo? Gracias, profesor. Gracias, mi profesor. Entonces, miren, con la estructura organizacional tiene que ver el tema de la estructura. La estructura es parte de la organización. Cuando ustedes hablaban de personas, es cómo está conformada la estructura. En una gerencia hay estructuras que son muy piramidales. Piense en una estructura, la profe Ruth nos hablaba hace ocho días de la estructura militar, cómo para poder ascender en los rangos militares los que están arriba tienen que salir para que los que están abajo los reemplacen. Eso es una estructura piramidal y son estructuras jerárquicas de mando de que se hace lo que yo digo y punto. O hay estructuras más flexibles en las cuales todos pueden participar. Esa estructura, cómo organizo, valga la redundancia, mi organización, mi empresa, va a hacer que mi cultura empresarial sea diferente. Los recursos, qué tipos de recursos uso, cómo transformo la materia prima. Piensen en dos empresas de automóviles. Esta mañana la profe Ruth nos ponía el ejemplo de Toyota y Tesla, dos compañías que fabrican autos. Pero, ¿cuáles son los recursos y las materias primas del uno y del otro? ¿Cuál es la preocupación del uno y del otro por el medio ambiente? ¿Cómo es el estilo de la dirección y del liderazgo? Ya lo veíamos también allá cuando me ayudaron a construir el concepto de organización. Hay direcciones muy rígidas, hay direcciones muy flexibles, hay direcciones más orientativas y esto lo vamos a ver por allá en el tercer módulo cuando veamos dirección y liderazgo como parte del proceso administrativo. ¿Cómo se gestiona el personal? Ojo, gestiona el personal, no se administra, se gestiona, porque el talento humano se gestiona. es decir, miramos cuáles son sus capacidades, cuáles son sus aspectos por mejorar y en ese conjunto de cosas los vamos manejando, los vamos maniobrando. ¿Cómo son los sistemas, los procedimientos y los procesos? ¿Cómo hace la organización para cumplir cada uno de esos elementos? Y finalmente, que también me lo decían ustedes en la diapo anterior, ¿cómo es la planeación estratégica? ¿Qué hacen? ¿Cómo la planean? ¿A dos años? ¿A cinco años? ¿Tienen una visión larga de futuro? ¿Tienen una visión corta de futuro? Cada organización va a ser diferente y cada organización va a responder a las necesidades de su contexto. Por ejemplo, vamos a pasarlo. Tenemos que entender el siguiente elemento. Toda organización es un sistema abierto. Recuerden la teoría de sistemas y se lo explicábamos. La teoría de sistemas nos dice que cuando hay un sistema abierto, ese sistema tiene unos insumos y esos insumos pueden ser de diferente tipo. obviamente están los recursos humanos, está todo el personal, están las materias primas, están los equipos, está la estructura y todos esos insumos son una vía de entrada para el proceso de transformación. Sigo con mi ejemplo de la pastelería. ¿Cuáles son los insumos de una pastelería? La harina, la mantequilla, el agua, los hornos, los panaderos, ¿cierto? Porque necesitamos que todo eso entre al proceso de transformación para que a través de esas capacidades administrativas, económicas, de planeación, de dirección, de control y de organización se pueda fabricar un pastel, se pueda fabricar eso que entra acá. y una vez se surte ese proceso de transformación, pues obviamente hay unos productos y servicios que salen a la comunidad. Es decir, ¿cuáles son esos resultados, esos bienes, esos servicios, también esas pérdidas y esas utilidades que le llevamos a la comunidad? y ahí es donde tu profesión, la profesión que tú escogiste como profesional de mercadeo entra en un papel importantísimo porque estos productos y servicios nos tienen que generar una retroalimentación para que la empresa sepa qué salió bien y qué salió por mejorar. Porque si nosotros volvemos y hacemos todo el proceso de un solo lado de izquierda a derecha y no tenemos una derecha a izquierda una retroalimentación nunca sabremos que podemos mejorar. Por eso investigar los mercados hacer seguimiento al producto se vuelve un elemento fundamental dentro de la organización y dentro de la administración empresarial. Profesor, fíjate que en este momento si ponemos el ejemplo en la universidad todos los jóvenes que están en este momento en este en esta aula virtual están recibiendo una serie de insumos ellos ingresaron a la universidad la universidad los recibe pero a su vez ellos están recibiendo una serie de insumos que equivalen al conocimiento que están adquiriendo y la idea es que finalizando cada uno de los semestres ese conocimiento de un semestre le sirva para llegar al otro y finalizando el programa ya salen a la sociedad a ofertar sus servicios a cambiar a mejorar a optimizar procesos entonces fíjense cómo todos somos parte de ese sistema abierto y todos somos mediadores también de un sistema abierto y que constantemente estamos haciendo procesos de autoevaluación que nos ayuden a saber este producto y servicio cómo lo podemos mejorar con otro tipo de insumos cómo cualificamos al personal docente cómo hacemos nuevas estrategias metodológicas y pedagógicas gracias profesor bueno vamos acá listo tipos de organizaciones clasificar las organizaciones se puede de múltiples formas aquí hay una bueno hay tres realmente podemos pensar en una cuarta que a mí me encanta que yo la voy a amarrar a estas dos organizaciones privadas y públicas organizaciones privadas y organizaciones públicas las organizaciones privadas o las empresas privadas pueden ser de dos tipos empresas con fines de lucro que son las que llamamos las capitalistas las que buscan que sus dueños o su dueño obtengan todas las ganancias y eso está bien yo no estoy diciendo que eso esté mal simplemente tienen un enfoque diferente y el lucro se vuelve una ganancia en este tipo de organizaciones privadas pero hay otro tipo de organizaciones privadas que son las que no tienen fines de lucro es decir el no tener fines de lucro no quiere decir que no necesiten lo que en las otras se llaman ganancias estas organizaciones sin fines de lucro son por ejemplo todas las organizaciones sociales que buscan ayudar al otro por ejemplo la defensa civil la cruz roja que buscan tener ayuda al otro pero también están las organizaciones solidarias que buscan que un grupo de personas que todas son dueñas de la empresa y la empresa solamente funciona para ellas pues tengan ganancias que no se llaman ganancias sino que se llaman excedentes y esos excedentes se reparten en función de todos voy a ponerles un ejemplo en una empresa privada hay tres accionistas uno tiene el 70% de las acciones otro el 20% y otro el 10% cuando hay una ganancia en una empresa con fines de lucro la repartición es que el 70% de las ganancias van para el que tiene el 70% de las acciones el 20% para el que tiene el 20% y el 10% para el que tiene el 10% de las acciones empresa privada con fines de lucro en una empresa sin fines de lucro en una empresa sin fines de lucro es decir más de tipo solidario el 100% se reparte equitativamente entre todos sin importar el capital que tenga invertido profesor no es gusto existe y es posible y es posible porque el enfoque de una organización sin fines de lucro no es el dinero es otro tipo de beneficios son simplemente clasificaciones y están las empresas con fines sociales que son más típica típicas de las organizaciones públicas miren que ni siquiera está amarrado su concepto al lucro sino que está amarrado a su función dentro de la sociedad un gobierno no vamos a hablar de corrupción no vamos a meter en esos temas no vamos a hablar del concepto puro pero un gobierno hace un parque y no busca ganancias sobre ese parque o hace un alumbrado público o una calle ah que hay políticos corruptos que sacan el cerrucho eso es otro tema estamos hablando de clasificación de organizaciones y las organizaciones públicas tienen un fin más social más de negociar a la comunidad profesor voy a hacer una pregunta a ver quién me la responde una empresa con fines de lucro tendría posibilidad de convertirse o de tener alguna relación con una empresa sin fines de lucro a ver Daniel Agredo ¿qué dices? Buenas hola profe ¿me escucha? Sí señor ¿te oigo? Pues yo diría que sí porque o sea pues la pregunta es si una empresa con fines de lucro puede tener relaciones con una que sin fines de lucro ¿no? o puede pasar a ser sin fines de lucro Sí Pues digo que sí porque se ve mucho que varias empresas a veces toman acciones pues precisamente así o sea con este fin de pronto también a veces acciones con fines ambientales pero pues que finalmente no tienen como fines de lucro como tal Efectivamente Daniel y Catalina ustedes dos están en lo correcto ¿cierto? Vamos a pensar en la empresa Shakira Shakira tiene su propia empresa donde gana muy bien pero ella también tiene su propia fundación ¿qué ocurre? que regularmente las organizaciones con fines de lucro tienen o conforman más bien organizaciones sin fines de lucro como fundaciones para ayudar socialmente acuérdense que hoy en día se trabaja con la responsabilidad social y también con los objetivos de desarrollo entonces para ayudar socialmente podemos encontrar muchas organizaciones con fines de lucro de las cuales se derivan organizaciones sin fines de lucro ¿listo? muy bien gracias profesor muchas gracias profesor y muchas gracias a Daniel que también es muy importante su participación entonces mire según su finalidad pero también podemos encontrar según su tamaño hay pequeñas empresas incluso hay micro empresas que son las empresas que tienen de 1 a 5 trabajadores están las pequeñas las medianas las grandes empresas y las macro empresas empresas que tienen más de mil trabajadores se consideran una macro empresa entonces hay muchas empresas que hoy en día tienen más de mil trabajadores en Colombia por ejemplo la otra universidad para la cual yo trabajo somos 6 mil empleados a nivel nacional y así como esa empresa hay muchas otras en Colombia también están según su forma jurídica formas jurídicas hay muchísimas y no hay una que sea mejor que otra las formas jurídicas van a depender del contexto en el cual quiere operar la empresa entonces pueden haber organizaciones que según su forma jurídica sean unipersonales sean sociedades colectivas sean comanditarias cooperativas de responsabilidad limitada sociedad anónima sociedad de acciones simplificadas en fin pueden existir muchas formas jurídicas lo importante es saber para qué me sirve cada una de esas formas jurídicas no es tema de esta clase pero sí les invito a que revise porque cuando uno quiere ser empresario esto te va a ayudar por ejemplo a saber cómo debes pagar impuestos si te conviene más una u otra para la contratación de empleados si te conviene más una u otra para acceder a subsidios para aplicar a convocatorias del estado a licitaciones cada una tiene una función diferente por lo tanto va a operar en mercados diferentes para ir digamos dándole cierre a este tema quiero hablar un poco de estas tendencias de la administración del siglo XXI recuerden que era como de las últimas escuelas teóricas que veíamos y miren que estas tendencias las tendencias de la administración del siglo XXI conciben que lo económico lo social y lo ambiental tienen que confluir para poder hacer un mundo mejor yo no puedo tener una empresa solamente con desarrollo económico es decir cualquier empresa debe tener desarrollo económico pero si me centro solamente en lo económico si mi fin principal es solamente en lo económico estoy condenado a desaparecer por eso muchos bancos han desaparecido ¿qué bancos sobreviven? ¿qué bancos tienen mejor posicionamiento? Bancolombia por ejemplo que tiene todo un sistema de responsabilidad social BBVA que tiene otro sistema de responsabilidad social a nivel internacional una empresa que se dedique solo a lo social fantástico magnífica bravo pero lo social sin lo económico no puede funcionar la sociedad también necesita de factores económicos entonces por eso tiene que haber confluencia ahora si una empresa solamente se dedica al económico y a lo social y a lo ambiental el mundo se nos va a acabar chicos se nos está acabando hace 25 años cuando yo estaba sentado allá y acá había otra persona me decía vea en el 2070 va a haber una crisis climática 25 años después cuando yo hoy estoy aquí estamos viendo los efectos de la crisis climática y ya no es en el 2070 es en el 2030 que viene la crisis la crisis climática más fregada del mundo entonces estos tres elementos tienen que confluir y tienen que darse de manera armónica bajo ¿qué elementos? bajo por ejemplo tecnologías convergentes tecnologías que nos ayuden a tener una buena calidad de vida por ejemplo los paneles solares ustedes lo viven en la universidad autónoma todo el tiempo entre el 15 y el 25% de la energía que consume la universidad autónoma de occidente se debe al sistema de paneles solares de tecnología convergente que existe miren el posicionamiento tan interesante que han tenido los carros híbridos ya no es solamente la gasolina sino que empezamos también a tener en los autos paneles solares para que acumulen la energía tenemos también innovación si no desarrollamos todo el tiempo procesos de innovación ¿cómo mejoramos lo que ya existe o cómo nos inventamos nuevas cosas? si no desarrollamos esta innovación muy seguramente vamos a quedar relegados yo no sé si ustedes se acuerdan de un libro famosísimo Don Quivote de la Mancha acuérdense que Don Quivote peleaba contra unos grandes molinos de viento esos grandes molinos de viento lo que hacía la gente de la antigüedad cuando no existía electricidad era usar el viento para que esos molinos en su nombre le indica molieran el trigo que se cultivaba uso de energía eólica hoy en día grandes extensiones de tierra en las costas están utilizando el aire para producir energía pero ya lo hacemos de una manera diferente con acumuladores de energía esos son procesos de innovación competitividad tenemos que generar competitividad en las empresas que haya un buen desarrollo para que como ustedes decían hace un rato haya calidad pero esa competitividad me tiene que garantizar la sostenibilidad porque si esa competitividad solamente se enfoca en la productividad y la productividad solamente se enfoca en la competitividad vas a ser una empresa que crezca como espuma pero que rápidamente se acabe porque va a acabar los recursos del planeta una empresa muy contaminante por ejemplo una productora de petróleo puede que sea muy competitiva puede que sea muy productiva pero si no se amarra y se articula con procesos de sostenibilidad muy seguramente en poco tiempo va a acabar con los pozos petroleros y ya no va a tener de donde explorar profesor Diego si señora fíjate que Jumbo ha sido uno de los municipios donde la gente está poniendo su atención ¿por qué? porque Jumbo era una zona netamente industrial donde el aire estaba enrarecido incluso hay un chiste que dice que en Jumbo los pajaritos no cantan sino que tosen el olor del aire en Jumbo estaba completamente distorsionado entonces ¿qué es lo que estamos haciendo hoy en día? ya los empresarios están tomando cartas en el asunto ya están viendo a ver cómo utilizan tecnología justamente e innovación para evitar que se envíe a la atmósfera una cantidad de humos ¿cierto? una cantidad de partículas que lo que están haciendo es lesionar el entorno y volviendo a la universidad la universidad es ejemplo de sostenibilidad la universidad no solamente como tú lo mencionabas en alguna oportunidad no solamente tiene su planta de tratamiento de aguas propia ¿cierto? no solamente tiene los paneles solares sino que está trabajando muy fuertemente en el concepto de sostenibilidad organizacional no es absolutamente lógico que la empresa esté devengando que esté recibiendo mucho dinero y sus comunidades las comunidades alrededor estén pasando hambre estén viviendo en unas condiciones perversas de eso se trata y por eso estamos aquí el proceso administrativo fíjense ustedes ese triángulo que acaba de hacer allí el profesor Diego productividad competitividad sostenibilidad tiene que ir jugando de la mano y especialmente la sostenibilidad nos toca y los toca a ustedes ¿cierto? como estudiantes entonces sigamos pensando en estos conceptos gracias profesor gracias profesor Ruth y miren que todo esto es posible si pensamos que una de las tendencias de la administración del siglo XXI es estar en la sociedad del conocimiento no estoy como hace muchos años tal vez unos cientos de miles unos miles de años quien tenía las armas tenía el poder ¿cierto? acuérdense de estas películas viejas los grandes guerreros los grandes ejércitos tenían el poder luego pasamos al que tuviera el dinero el que tenga el dinero tiene el poder entonces emitieron grandes potencias con mucho dinero Norteamérica Europa pero hoy en día quien tenga el conocimiento quien posee el conocimiento es quien maneja el poder por eso China Japón Asia en general se vuelve tan atractivo y se vuelve tan objeto de tanto estigamiento para poderlo conquistar porque allá es donde se están produciendo las patentes las invenciones las investigaciones los desarrollos científicos tecnológicos y todo lo que tú quieras entonces en esta sociedad del conocimiento en esta administración del siglo XXI todos estos componentes van a jugar un papel fundamental para un desarrollo armónico pero fíjate profesor perdóname que China demoró más o menos 40 o 50 años de ser el país más pobre del mundo a ser casi una potencia mundial ¿cómo lo hizo? a partir del conocimiento el manejo del conocimiento y la innovación entonces son elementos importantísimos que debemos revisar qué es lo que está pasando con nosotros con Colombia en relación con esta situación sigue por favor todo esto todo esto nos va a llevar profe Ruth y estudiantes a un desenfrenado abuso de nuestros recursos naturales del planeta y eso nos llevó a generar unas crisis muy profundas tan profundas que la ONU y la UNESCO se vieron en la necesidad de sentarse a pensar oiga qué vamos a hacer para lograr superar las crisis y aparecieron por allá en 2015 luego de varias comisiones de sabios de análisis de años y años para afrontar el nuevo siglo tenemos que enfocarnos en 17 aspectos fundamentales 17 objetivos de desarrollo sostenible y quiero que hagamos un repaso por cada uno de ellos vamos a vamos a hacer dos cosas para este ejercicio vamos a ver un corto video sobre los objetivos de desarrollo sostenible y en ese video vamos a reconocer algunos elementos posteriormente vamos a pasar a salas de trabajo colaborativo para que cada sala les voy a asignar un objetivo y las y puedan identificar algunos aspectos de esos ODS vamos aquí compartir en septiembre de dos mil porfa me confirman si se escucha y se escucha se escucha bien en septiembre de 2015 tras la cumbre del desarrollo sostenible 193 países aprobaron la agenda 2030 y fijaron los objetivos de la comunidad internacional para erradicar la pobreza y favorecer un desarrollo sostenible e igualitario esta agenda esta agenda gira en torno a cinco ejes centrales planeta personas prosperidad paz y alianzas y contiene 17 objetivos alcanzables los objetivos de desarrollo sostenible los objetivos de desarrollo sostenible ODS son herederos de los objetivos de desarrollo del milenio recogen sus tareas por finalizar y resultan más ambiciosos más participativos y sobre todo más universales ¿por qué? son más ambiciosos porque tratan de dar solución a los mayores problemas de la población internacional con un fin claro la erradicación de la pobreza pero además plantean el cuidado del planeta como máxima para el desarrollo y la prosperidad económica son más participativos tanto en su redacción en la cual se ha involucrado a los propios ciudadanos como en su ejecución porque por primera vez se solicita la participación de todos los países desarrollados y los que están en proceso de desarrollo actores tradicionales como gobiernos u organizaciones internacionales se unen a nuevos actores del sector privado educativo y civil para hacer posibles los ODS también son más universales porque buscan el cambio de paradigma hacia un modelo de desarrollo sostenible social económica y medioambientalmente solo conseguiremos los ODS con la ayuda de todas las personas todos formamos parte de esta cadena y todos somos imprescindibles porque todos formamos parte de la tierra ok muy bien los objetivos de desarrollo sostenible miren la importancia de entender esos ODS ahora voy a pasarlos por favor voy a detener aquí compartir pantalla voy a pasarlos a sesiones de subgrupos para que a cada subgrupo le voy a asignar un objetivo de desarrollo sostenible de tal manera que lo lean lo analicen mientras yo voy creando las salas les voy a a enviar un link para que les quede más fácil consultar este tema de los ODS se los voy a poner aquí aquí vayan entrando vayan accediendo a ese link mientras yo configuro las salas y de esta manera vamos abordando cada uno de esos objetivos de desarrollo sostenible denme dos minutos configuro las salas como siempre me toca esperar a que entre la mayoría pues no puedo organizarlas antes de que ustedes entren porque si no luego me quedan las salas vacías fíjate que el concepto de objetivo de desarrollo sostenible antes era de uso casi que exclusivo de las empresas lo asociaban mucho con responsabilidad social hoy en día no hoy en día toda persona que esté pisando este mundo tiene responsabilidad frente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y les cuento que hay más del 70% de personas y empresarios en este mundo que desconocen esta situación entonces el tema es de actualidad el tema es necesario y por eso se dedican estos minutos a analizar qué es lo que está pasando qué son esos objetivos por qué son necesarios y qué podemos hacer nosotros para el cumplimiento de los mismos ¿listo? Hola profe disculpa me es que se me descargué el computador y volví a ingresar apenas ahorita que me quedé en el video ¿qué pasó? que nos vamos a distribuir en equipos para que analicen un objetivo de desarrollo sostenible ok profe muchas gracias qué pena bueno ya estoy terminando ya ven la configuración del 11 ya denme 30 segundos adicionales que ya los termino de organizar 6 6 6 6 6 6 6 17. Bueno chicos, entonces a cada equipo le va a corresponder un ODS. La idea es que lean, investiguen de qué trata ese ODS y en qué consiste. Y luego en la plenaria cada grupo pues simplemente nos va a hablar rápidamente de ese ODS en qué consistió. Vamos a tomarnos 10 minutos para esta actividad y ya iniciamos las sesiones de subgrupo. Entonces por favor entren a las sesiones de subgrupo. Erika Sandoval, Juan José Mora, Santiago Escobar, Miguel Hernández, Samuel Chica. ¿Alguna dificultad para entrar chicos a la sala de…? Lo que pasa es que estoy conectada desde el computador y desde el celular porque el computador no me quiere leer el audio. Entonces tengo… Doble conexión, no hay problema. Sí, profesor. ¿Y Samuel o Santiago? ¿Samuel? Yo asumo que si Samuel no nos responde, profesor. Ah, ya se fue. ¿Y Santiago Escobar? Santiago. Profesor, ¿podemos asumir que Santiago no ha estado? Correcto. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, porque no responde. No. Bueno, ya vengo, profe, que están llamando. Sí, 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 sí. No, Dana, tú ya debes estar en los grupos. Y como debes estar en los grupos, debes estar comunicada con tus compañeros. Con las dos Lauras, Reina e Isabela Alegría. Hola, profe, regresé. Sí, señor. Bueno, ya te escucho mucho mejor. Anoche y esta mañana estabas todavía muy afectada. Esta mañana, sí. Fíjate que esta mañana volví a tomarme un medicamento. Ya parece que hoy voy aclarando la voz a esta altura. Profesor, ¿y ahorita la clase que tienes a continuación? No, yo preferí cancelarla. Ah, ok. Ya les mandé, ya les mandé trabajo porque no me sentía así con fuerza, por la voz. Ah, bueno. No me probé. Sí. Qué bárbaro. Eso no coge a uno y lo vuelve en un momentico nada. Sí. Sí, sí, sí. A mí me da un susto. Yo soy muy... Mi esposa dice que yo soy muy cobarde. ¿Qué va? Como buen hombre. Como buen hombre. Sí. A mí me da una gripita y yo me tiro a la cama y... Yo aquí he estado trabajando de todas maneras. Sí. Pero crean, eso es pesadito. Sí, 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 sí. ¿Cuánto tiempo le diste? Justin, ¿qué pasó? Hola, Justin. Justin. ¿Se conectó? Yo creo que apenas llegó porque no lo tengo en mi listado anterior. Ya vengo, profe, que me está llamando Melanie. Bueno, vale. Ya vengo como Hola. que me estaba diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó la vuelta? Gracias. Definitivamente no había entrado. Tremendos, tremendos. Sí. Profe, es que ahorita estaba grabando los grupos, a mí pues como que no me dio nada. Ajá. Me dio la clase. ¿Por qué, Justin, por qué debías estar en el listado inicial para poder, poderte integrar a un equipo? Sí, señor. Estaba desde el principio de lo que es que no, o sea, no me, o sea, me enviaron un grupo. Ajá. Bueno, pues ya esperemos porque ya están de regreso los chicos. Fíjate que el 17 no tiene sino uno, Juan José Mora. Ajá. Ya ven. Bueno. Justin, intenta entrar al 17 a ver qué pasa. Por eso acomoda el 17. Tú colocas, ah, no, es que yo no puedo, yo desde aquí no puedo ubicarte. Mira a ver si puedes seleccionarte tú y decir entrar al 17. Ahí es donde dice entrar. Este, seleccionas y entras al 17. Mira a ver. Intento. Ahí están compañeros. Mora. Sí. Dice entrar, ¿no? No, no. Más y entrar. Más y entrar. Norma, por eso, no, señora. No, no te da, no. Entonces. Profe, ya le terminarán las sesiones del grupo que ya son las 3 y 9, entonces para que vayan regresando. Ok. Y ya pues acá hacemos la socialización. Bien. Listo. Justin, ¿alcanzaste a escuchar el video, a ver el video? Sí, señora. Bien. Bien. Después de esa diapositiva hay un video sobre sostenibilidad que es bien chévere. Sí, lo has visto. Lo miraremos ahora. Es que hay que 30 segundos, ¿no? Sí, mira. Sí, mira. Sí, mira. Gracias. No, yo no le he dado, no. Dale, porfa, dale, dale, dale. Bueno, listo. Tú los estás editando, a mí ya no me deja entrar, entonces solamente te... Ah, no, no, no lo edité, estaba viendo a ver cómo... No, no, como los tenías abiertos tú, entonces... Sí, ok. Listo, 45 segundos y ya. Vamos a tratar de terminar esto en las 3 y 20, en una cinta médica. En el norte de la ciudad. Bárbaro. Y justo hoy estoy de pico y placa, entonces no. Ah. La locura. Claro. Porque yo creo que son las 3 y 12, Diego. Sí. ¿Entonces? Por lo menos los 5 primeros. Sí, los 5 primeros. Veamos los 5 primeros. Listo, jóvenes. Bueno, chicos, bienvenidos. Vamos a ver entonces estos ODS. Yosef, Víctor, fin de la pobreza, ODS número 1. Cuéntenos qué consiste ese ODS. Ahí se me escucha. Sí. Bueno, en sí el ODS busca solucionar un problema muy grave, que es la pobreza, ya que en total en la población mundial, el 10% de las personas, que equivale a más de 700 millones de personas, son pobres. Son personas que no pueden cubrir necesidades básicas como alimentación, salud, agua o educación. Entonces, pues, el ODS plantea unos objetivos. Muy bien. La pobreza ha llegado a unos niveles que incluso se califica en pobreza inquebrantable. O sea, gente que ya por más que se haga no puede superar esos límites de pobreza. Y eso se vuelve un problema terrible, terrible en algunas partes del mundo. Hambre cero. Dayana, Juan Sebastián, Santiago, ¿en qué consiste ese objetivo? ¿Qué busca ese objetivo? ¿El de la igualdad? ¿Busca eliminar el hambre? El de la igualdad. El de hambre cero. Dayana, Juan Sebastián y Santiago. Busca eliminar el hambre. El lema de eso es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Seguridad alimentaria y agricultura sostenible. ¿Cómo podemos hacer que dejemos de usar agroquímicos? Les cuento que en la Universidad Autónoma, ustedes venían a sus jardines tan bellos, todo se produce con agroquímicos, con abonos orgánicos. Todos los desechos que producen las cafeterías se compostean y son el abono de las plantas. Eso se llama tener hambre cero, incluso en la tierra. Bueno, vamos con el objetivo tres, salud y bienestar. Gabriela, Mariana. Hola. Hola. Espera. El objetivo de salud y bienestar, que es el tres. ¿Estás bien? Imagínate que estamos en la biblioteca. Es que es bajar la tasa de mortalidad. Ya sea infantil o la normal. Esto con el fin como de reducir una de las problemáticas más grandes en la salud, que es el VIH y la reducción de malaria, que se ha logrado reducir hasta la mitad. También es importante resaltar que la buena salud es esencial para el desarrollo sostenible. Pero entonces uno de los objetivos es que en 2030 todo esto mejore para que no haya también como grandes problemáticas, ya sea económicas, sociales, entre otras. O una crisis sanitaria, como pasó con el COVID, que no había buenas bases con respecto a la salud y se nos salió completamente de las manos. Pero imagínate, Mariana, que gracias a ese objetivo fue que se pudo tener vacunas gratis en todo el mundo. Si no existía ese objetivo, ni siquiera vacunas gratis hubiéramos tenido. Muchas gracias. Dale. Dale, dale, dale. Muy bien. Bueno, educación de calidad. Tana, Laura, Laura Isabel y Laura Reina. Bueno, pues la educación de calidad, pues trata de asegurar que todas las niñas y los niños, pues tengan una enseñanza, pues a nivel, pues global. Ya que por caracteres como la pobreza, o pues se ha comprobado que en zonas, pues las zonas más pobres se han visto muy afectadas en que muchos niños no tienen conocimientos básicos como las matemáticas. O pues a las mismas, pues tienen un nivel de alfabetismo, pues muy elevado. Pues el objetivo cuatro busca es que en el 2030 las personas, pues tengan acceso a esa educación gratuita y equitativa para hombres y para mujeres. Y asimismo asegurar que en el futuro, pues tengan una formación profesional y pues de superior calidad. Muy bien, muy bien. No se te oye, Diego. Gracias, doctor Ruth. Miren que el promover que la educación universitaria sea gratuita, no podemos verlo como un plan de un gobierno que sale a hacer populismo, a decir, vamos a dar universidad gratis a todo el mundo. No, eso es un objetivo de desarrollo. Y todos los gobiernos están obligados a generar mecanismos de acceso a la educación superior y a educación de calidad. No es un programa de un gobierno populista como en muchos países de América Latina, incluido Colombia, existe. Perdóname, y para que haya educación gratuita, los empresarios tienen que aportar, las empresas, las personas pagando nuestros impuestos, tenemos que aportar. Eso no es que el dinero sale así como de la nada, no, la gratuidad se cobra. La gratuidad tiene un origen. Y eso es lo que tenemos que ver, por eso todos nos tenemos que unir en ese propósito. Listo, profesor. Gracias, profesor Ruth. Objetivo 5, igualdad de género. Juan Esteban, Juan Sebastián y Catalina. ¿La profesión? Sí. Lo aprobé. Sigan. La igualdad de género, pues, trata de que ambos géneros tengan las mismas condiciones, tanto en trabajo, en educación, y pues que sea un mundo pacífico y próspero. Ok. La igualdad de género. Y también nos habla de cinco temas, de cinco metas. Entonces, las tres primeras es poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres. La segunda, eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. La tercera, eliminar todas las prácticas nocivas, es decir, todo lo que está forzado, matrimonios, educación sexual, penetración sexual, etcétera, de cosas. Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos. Es más, muchas compañías se han dado a la disposición para que la igualdad de género se vea más fortalecida por los medios de comunicación, como programas, publicidad, etcétera. Muy bien, Catalina, muchas gracias. E incluso miren que la equidad de género ya no solamente va entre hombres y mujeres, sino que incluso ahora la tendencia es reconocer los no binarios o los otros orientaciones sexuales. Entonces, también se empieza a volver un tema bastante amplio. Bueno, chicos, nos quedan allí algunos ODS del 6 en adelante. Les recomiendo que hagan la lectura completa para que puedan completar la información. Cualquier cosa, la profe Ruth, el profe Diego y los profes de acompañamiento estaremos súper pendientes de atender cualquier inquietud. Recuerden que esta semana deben pedirle a su profesor de acompañamiento la programación del parcial o cómo les va a hacer para evaluar este primer módulo. Y que les expliquen cómo van a hacer el proyecto integrado. Cualquier cosa, nos estamos viendo, chicos. Chao, chao. Se cuidan. Que estén muy bien. Cuídense. Chao. Gracias, profe Ruth. Chao, chao. Que te vaya bien. Hasta luego. Chao.